Camila reveló cuál va a ser el único participante de hermano que no va a invitar a su cumpleaños. Camila Latancio fue una de las participantes que sorprendió, no sólo por el ingreso en el momento del repechaje, sino por cómo ganó en ciertas placas que no aparecía como favorita. La jugadora quedó en la puerta de la final ya que se enfrentó a Romina en gala de eliminación y el público terminó la terminó eligiendo a ella para que abandone definitivamente el juego. Finalmente con Romina afuera de la casa más famosa del país, la ex diputada no sólo enfrentó a los analistas sino que también a sus ex compañeros. Aquí Camila aprovechó y le dijo de todo a su compañera por el trato que le dio durante su estadía en la casa, me sorprende que siendo ex diputada hayas tenido ciertos comentarios conmigo. Desde que llegué no sé por qué te la agarraste conmigo y ahí empezó la pelea con Alfa que yo quedé en el medio, comenzó. Luego Romina aseguró, fui una de las personas que te recibió bien. Charlaba con vos y me parece que estés mintiendo así. Punto no me voy a enganchar en lo tuyo. Tenés mucho odio adentro. Sácalo porque te va a hacer mal, retrucó la ex diputada. Finalmente Camila recorrió programas y uno de ellos fue el programa streaming Viri Viri. Allí realizó una invitación y dejó en claro muchas cosas, tengo 21, ahora cumplo 22 el 5 de abril. Están invitados a mi cumpleaños, les aseguro a los conductores. Cuando fue consultada por los invitados. Ella aseguró, no, voy a invitar a todos. A casi todos. Menos a Romina porque mi mamá no me deja invitarla tampoco. La odia, más o menos. Yo la invito porque no dan no invitar a todos, afirmó. Camila la tancio sintió desde el primer día que Romina la trató diferente al resto. No solo se lo hizo notar en el debate una vez que la ex diputada estaba afuera. Sino que en la última gala de eliminación donde Camila finalmente dejó el juego. Aseguró, cuando vino la familia y me faltó el respeto adelante de todos diciendo que era una enfermita que tomaba pastillas por mi personalidad. Después quiso ensuciar a mi hermana por una mermelada y dije, ya está. No quise compartir más ni un mate con ella. Además agregó, no me gustan sus comentarios sobre el cuerpo, juzga si alguien es muy flaquito o gordito, si opina así de su familia. ¿Qué podría decir de mí? Yo tuve problemas con eso en el pasado, añadió aquella recordada anoche en el confesionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!